Vamos, iniciamos grabación. Hola gente del YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Más bien? Espero que sí. Muchas gracias por estar aquí todos los días, aparte de los domingos. Agradece, de verdad. Esto es para Twitch, no para YouTube. Para los de Twitch. Gracias por estar aquí todos los días, aparte de los domingos. ¿Eh? ¿Vamos por la tercera o qué? Lo he parado todo con el pecho. Estaban disparando. No, no, no te veo a nadie al lado. Vamos por la tercera. Lo que va es a saltos. Creo que nos va a tirar de esta partida. Eso es el cerebro de Arkoko todas las partidas. Que sí, vaya mierda que se ha servido uno a todo. Pero bueno. Voy a tirar las armas aquí dentro de todo. He tendido que ser en tierra más de uno de aquí. Hostia, qué bruto. Hola, selu. Vamos a decir que hay a la tercera, ¿no? ¿O qué? A decir que hay a la tercera, hombre. Tiro armas aquí. Voy yendo. ¿Queréis que acoja el rabaste ese? Ahora he preguntado con tiempo, ¿eh? Como gustes. Como gustes, ¿no? ¿Me vais a dar algún arma o no? Ah, pero esas armas vienen en la siguiente... Las balas vienen en la siguiente caja. Aquí, bueno, aquí 150. Venga, anda. Sí, con mimo demasiado. Con mimo demasiado. Venga, jocard, con un abrazo muy fuerte para ti también, tío. Nos vemos mañana, guapetón. Gracias por este pasado. Vale, todo es balado. Hacemos la del túnel... Sí, había gente interesante allí en el pico. Uh, gente interesante por tu zona. Acha que voy. Tenemos para... Si untamos más, compramos la tercera arma. Oye, imaginais que hubiese... Combinación de tres armas en vez de dos. Cielo, hostia. Podrían acumulamentar. Hostia, pues ojalá. Pues lo haríamos. Imagínate el día que nos pusimos a tirar en fortaleza de aquí del biche. Cuando hicimos el castillo, ¿no? Ahí está. Muy bueno. Ya, eh. Te sacabas dos armas. Cambiaba una y sacaba otra arma. O sea, entonces está preparándose con el crono para el argumento de la peli futurista de In Time. Dentro de nada se pondrá el crono en el brazo. Me voy a poner el crono en el brazo, tú. Eso se... Tira esa. Voy a poner el cronómetro aquí y vaya girando. ¡Eh! El avión norte está... ¡Vamos! ¿Quién sube conmigo? Ah, pues vosotros los perdéis Que os jodan Voy para arriba Está feo Hay una L rondando No he visto nadie en arfa Si que hay gente Cuidado Helicóptero, helicóptero, helicóptero Cuidado con el eligente Grandi Aereo, se ha bajado Ah, por el Se ha bajado del todo ¿Dónde están? No, no, se ha bajado, bajado Lo destruyo Coño Coño Cuidado con el eligente Vamos, eh, con el eligente Correcto Ya va, ya va, ya va, va, va Ya va, va, va Seguimos teniendo uno bajo Seguimos teniendo uno bajo, sí ¿Ataqué? Has visto el punto, ¿no? No, creo Eh, de aquí De azul Cuidado que no sigue Un heli, 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 heli Joder He tirado un aereo en los altos, eh Vehículo Voy a portar el copo Eh, corre, corre Cogemos el globo y vamos pañal Me reviví abajo Abajo de nosotros Han comprado aquí arriba, no abajo La tienda aquí arriba, tú Uno ahí Voy pa' arriba Vuelta abajo Flaqueo ¿Dónde? Pues ha llegado el heli, se acaban pegando Ya estoy aquí Oliwi Ugu Puerta abajo ¿Eh? Bajo de nosotros he escuchado puertas Y lo ha marcado uno No sabía pa' No sabía pa' No sabía como la dirección de la tienda O sea, pa' la otra antiaérea Desde aquí abajo tú y yo Uy Uy Chicos Me he dicho Estaba en naranja y nadie estaba mirando en naranja Yo estaba mirando pa' la contraria Eh, pues si he roto el globo No, que lo han vuelto a sacar He roto yo el globo He... he cortado yo el... 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 El dragón Ahh, el dragón Ah, el de... Eh, eh, de bajodov Freaky Debajo de nosotros Lo veo En azul En las... En la... Segunda Tanta Mmmhmmmmmmmmmmmmmmm Moda masculina Calzado Equipo entero en moraos Hormiguita Hormiguita A ver, ¿quién se va a quedar quieto que le pegue la mocha? Vale No, me quiero que no le dejas la cabeza a eso Arredito Me cago Se va, se va a direccionar ¡Una aquí! ¿Aquí dónde es? ¡Con nosotros! Sí, sí, pero arriba, abajo Ha caído en moraos A media altura ¡Otro! ¡Cecilia, tenía más fe que... Tenía más fe Cecilia, una mujer de Dios ¡Aaah! Voy a coger la moción A ver si desaparezca En la manga ¡Qué otra cosa! Dale ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la fea a todos lados. En su cruzada, personal. Eso es el modo que cojo una lupa y los quemas. Ya ves, no, están lejillos, eh. Están un poco lejillos. Hostia, se me había olvidado por completo, eh, nuestra... ¿Qué? Pues yo acabaré a la una, una menos cuarto y tengo que sacar el perro. Si no hay panda hamburguesa, ¿qué importa yo comprar pasta otra vez? Eh, ¿me dais dinero y me quiero revivir? No, es que no hay panda hamburguesa. ¿Va a ser pasta con salsa de tomate y todo eso? Venga, va, pero... ¿Qué? Eh, una panela. No jodas. Bueno, como veas. Que ya te digo que yo intentaré acabar en la una, una menos cuarto, cuando vaya a sacar piropotopole. ¿Vale? Ha tocado. Eh. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? 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 Han revivido. 15, 20, 30 minutos. 15 minutos. Yo tardo, yo piro, pues se los saco, son 10. Bueno, vale. Santo está recién de orden el alto mando, cabrón. Eso está muerto ahí, va, mira. Estamos acordando cuando cenamos. El alto mando. Eso están los templarios, eh. ¡Cuidado! Sí, sí, sí. ¡Deus Vult! Esto es partida de más alcalde. Buenas noches, mestre Y. Feliz jornada a toda la fauna. Vamos a ver esto, eh. Bomba nuclear táctica. Tuve por ahí, va, mira. Titán B. A piropo lo saco ahora después. Dejame jamás muchísimas gracias por esos 10 vitazos, tío. ¿Qué ha trasladado? ¿Santo hidratos por la noche? No, muy mal. Esa no es la dieta buena. Perdón. Se dice que esta torre es Jerusalén. Pero me la ha dicho... Me la ha dicho sin interna. O sea, no ha sido decisión mía. Estoy siendo obligado a tomarlo. ¿Piropo está allí en su cama? Marcada un tonto error. En la montañita. Una más, sí. Una más, sí. Una más, sí. Una más, sí. ¡Cecilia, no! Joder. Otra vez Cecilia. No, no. Cecilia no está viendo venir, eh. Y uno debajo. Hostia, que el otro se ha partido las piernas. Tú bajando. ¿El colega? Lo he visto abajo. Estos templarios van a conquistar poco, eh. Un templario. 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 Los aplauden con el reverso, me da igual. De que si ya todos tuvieron los que me lo he puesto a reconquistar Castilla. Ojo, que lo mismo que son templarios son borbones. Como son la mitad primo. Y la mitad hermano. ¡Alegnato! ¿Entendéis por qué me he pasado por trabajo? Porque todos los días complicados. Pero siempre que puedo vengo he dejado un rollo. Un besos de la frente, Alegnato. Espero que esos días complicados ya han pasado ya. ¿Ah, sí? Están metidos debajo. Todos estos medio huecos. ¿Han pasado ya los días complicados? Espero que sí. Un besos de la frente, tío. Y el trabajo espero que vaya bien. El que no para de repente. Mandar para dormir un mandamadio. Eso dicen Gatofumi. Un kilo de avena y a dormir. Puta. Qué mala está la avena, por favor. O sea, desde... ¡Bah! Qué mala está la avena, por favor. Ahí está la avena. No lo toméis avena, eh. Eso está asqueroso. Me ha subido uno. Tranquila, te tengo. ¡Yep! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Dejármelo! ¡Se está pintando, salgando! ¡Flingstone! ¡Que no remates, coño! ¡Hostia! Ha hecho como Pedro Picapiedra. Ha hecho... Se ha aparecido bastante, eh. ¿Era Pedro Picapiedra? Lo había oído, ¿no? Ha hecho... ¿Cómo ha llegado aquí? En serio. ¿Pero no le ha molado eso de no poder rematarle, eh? ¡Canja de bala! Teniendo en cuenta que suele ser a Fosquito, le sale ganando el organismo... A ver si puedo... Suele ser a Fosquito. El Fosquito ha sido un... Tentempié. Llevo UAV. ¿Quién? Lo tiró. Ah, bien, bien. Yo llevo 15.000 pavos. ¿Llevamos tienda? Tira a la tienda... No, no. Si no es por gastarla. Si es por saber si la llevamos. Luego, cuando haga falta algo, se compra. Frank, si sobra una caja y tenemos dos tiendas, podemos tirar ya. O sea, hay una tienda aquí... Esto te ha tirado una tienda teniendo... Voy a comprar un Precisión. Pide con esta boquita. Claro, este yo también. No veo. Y el coco ha tirado en la tienda, en la lava. Bien, el coco... No esperaba menos de el coco, la verdad. Yo no he sido. Ya, ya, ya. He intentado arreglarlo. What? Dilo tuyo al coco. Yo no he sido. Yo no. Se ha quemado, la verdad. Molaría que si lo tiras en la lava se quemase, eh. Eh... Espérate, 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 espérate. Un momento. ¡Uy! ¡Ya! ¡El solo en lava, chicos! ¿Qué compro? Yo no me quemo. 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 Va re equivocado, Frank. ¿Qué queréis que compre? Calle. Ay. Me siento una película de acción, tú, volcano. ¡No! No me quemo. رieso, no me quemo. ¿Qué? Vol drei. Nos quemáis. Toma. Un racimo, compro un racimo. ¿Los quemáis? Yo no. Exactamente me muera. A coco sí, pero... Pero vale la pena. Vale. Ale. Ya sólo de para llegar contigo. No le caja a Paguira, éste bahena. No lo voy a hacer, no lo toques las palmas tú. Exacto. Que se coge otro met, tú estás de que hayao. Hostia, no compíes racimos, que aquí dos. Hay dos racimos ahí atrás. No tengo para vivir. ¿Me escuchan? ¿Que tenemos dos racimos aquí? Voy a tirar uno ahí al Run Run. Creo que ha desaparecido un contrato ¿Dónde tiene un racimo, chico? Sí, sí, rombo azul, hay gente Ahí Chicos, aquí hay otro racimo, ¿eh? No quiero yo meterlo en prisa Que lo tiro al tuntú Eh, le he dado a alguien Voy a tirar otro racimo, venga He roto un coche también Vamos Venga, otro para allá Habrá alguien pensando ¿Quién coño no está tirando ataques? Si no me ves ¿Qué hace tirándome un ataque? ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿Cómo saben que estoy aquí? Esa es la frase Chicos ahí, cambian palo Tienen que tener otro ataque de esos Fantabulosos Y sobran en el lado No, ya no me queda Ya Perdón, es que soy amistoso Una con leche que multiplica por dos Esto es un tío de ciencia Ah, mira Miel Cada mañana salen todas venas Leches de coco con miel Frutos secos y algunas semillas Madre mía Me crió algo dentro ¿Qué? Uno aquí a la derecha, tú Uno aquí a la derecha Morao A la izquierda Muerte, rematao Aturdí, izquierda Otro menos En la tienda En la tienda y por el coche Era de Franky Cuatro dedos Cuidado En la tienda ¿Qué? ¿Me puede dar toque? Voy Hay gente en la tienda Todo en la tienda Tío, la tienda de que está hecha, coño Veo verde Pero verde está caput No, hay otro No, hay otro Está reviviendo Ya no hay Cuarto Eh, je, je ¿Dónde es? No, ha revivido en la tienda Y yo, deja de comprar, gente, coño Una marcadora a la tienda, por fin Joder, me cago No llevo En serio, asco Solo tenía que pegar la puta marcadora a la tienda Una cosa tiene que hacer Una sola cosa Por aquí Tendría que subir Voy a chupar, ¿eh? Tenemos un tío en verde Estoy con arcojo Cuidado por la espalda Voy para arriba Soy gilipollas, no he comprado hasta que me cago Con mi Pongo que hay que quedarse en naranja Dirección de nuestras armas hay gente Oh nunca, aprieto Acaba de saltar un mal. Dos, tres tocas enfrente, cuidao. El de naranja, tú, es el que me preocupa a mí. ¡Voy para ti, campe! Por aquí, por esta izquierda, había gente. Sí, por ahí por naranja había un pavo. ¿Y los de la derecha qué? Y hay que meterse aquí, eh. ¡Hostia, ahora que están pegados! ¡Menos más que he venido! ¡Hola! No te llega con el mapa abierto, eh. ¡Uy, qué susto! ¡Hay que bajacionar! ¡Tío, qué pesado! ¡Claro, te lo he dicho que había gente! ¡Ya ha aturdido a uno! ¡Coño, que se me ha rematado ya! ¡Buena! ¡No! ¡No, de purifiel! ¡Es de purifiel! ¡Es de purifiel! ¡Pero está en la ventana! ¡Qué ventana! ¡Camión, cuidao! ¡Donde la tienda, en la ventana! ¡Hostia, aquí muertos tú! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, acabo de matar a un gallo, tú! ¡Un UA! ¡Estaba cacareando un nota ahí! ¡La gente hace una cosa maravillosa! ¡Sargento, me da dinero! ¡Venga, va! ¡Toma! ¡Cuidada! ¡Vas! ¡Gracias, Arkhoff! ¡Lo he purificado! ¡¿No? ¡Mi gérmenes! ¡Vaya KS tú! No me abre la tienda Aquí dentro, no, no A la derecha Queda este equipo y otro más No ha llevado al agua Es delante, delante Más adelante izquierda Me trago en esta casa y vuelvo por detrás Estoy viendo gente donde acabo de marcar en el rombo En la ventanita Se mete a la otra casa ¡Te da de la cabeza! ¡Si solo se te ve la cabeza! Tienen que salir A salir por la derecha El de naranja Se ha ido por azul Vamos al siguiente Nueva zona segura Resaltada ¿Tenéis bala de sobra de nada? Un tío ahí enlantes en ataque ese ¿Vale? Aquí Fénix 3, ataque en camino Ahí los Fénix ¿Vamos para la derecha? En morado En morado Yo no creo Si Sí Sip Sí ¿Tienes bala de sobra de... He marcado un defil. ¡No he lanzado! ¡No he lanzado! ¡No he lanzado! ¡No he lanzado! ¡El de la derecha solitario! ¡Dónde está Messi! Ahí va. Ahí va. ¿Dónde? Ahí arriba. Ahí va. ¡Bum! 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 ¡Bien! ¡Madre mía! Lo que acabo de montar con el HDR, eh. ¡Capum! 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 ¡Era un gallo! ¡Era un francés! ¡Ah, bueno! ¡Hola, Cocolán! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién huevo? Cada noche no creo que sea muy buena idea. Toda la noche no como bien huevo, joder. ¡Hola, Franquesada! ¿Cómo estás, guapetón? Ya quisiera yo poder aguantar una y un huevo todas las noches. Pero aguanto dos meses así. Luego exploto. ¡Tararara! ¿Qué tal? ¡Lalalala! ¡Hola, Pablo! ¡Buenas para el gamer! ¡Titana, Somolina! ¡Vamos ahí, Zamplón! ¡Tararara! ¡Tararará! Muy buena partida. Muchas gracias, Manu Gonzales. ¡Otro capum! ¡Y te banean! ¡Ya veis! Espero que les haya gustado el vídeo, gente. El YouTube. Ya sabéis, si queréis apoyar al canal podríais hacerlo con un like y una suscripción! ¡Corte! ¡Gracias!